...de disponibilidad emocional, llevamos a cabo una investigación con la clínica de psiquiatría de niños y adolescentes con adolescentes primíparas menores de 17 años y adultas primíparas mayores de 19 años procurando comparar la disponibilidad que tenía cada grupo en la crianza del bebé. Ese trabajo fue supervisado por Joyozovsky y por Robert Emde, que son dos destacados investigadores en el rubro del apego. Y lo que encontramos fue que las madres adolescentes primíparas menores de 17 años que tenían pareja y soporte familiar, es decir, que la familia apoyaba el embarazo, prácticamente desde el punto de vista estadístico no tenían diferencias significativas con las madres adultas primíparas que tenían pareja y que tenían familia. El otro grupo de adolescentes que no tenía pareja y que no tenía apoyo familiar verdaderamente se distanciaba significativamente en cuanto a disponibilidad emocional del grupo de las madres adultas y del grupo de las madres adolescentes que tenían familia y pareja. Estos resultados ilustraron acerca de la importancia, de la enorme importancia que tiene la pareja que apoya el embarazo, por supuesto, el soporte familiar y, a su vez, el entorno socioeconómico y la consistencia del mismo como soporte. Al respecto, me gustaría señalar algo que para mí fue una novedad en el año 1989, en un congreso de la WAIM, la WAIM es la World Association for Infant Mental Health, que hizo un congreso en Lugano y ahí Serge Lebovisy, un famoso profesor francés, psicoanalista, y introductor de la teoría del apego en Francia, dijo que los apeguistas estaban acostumbrados a hablar de la díada y que cobraba importancia relevante la madre y que se olvidaban del padre. Fue la primera vez que oí y después, en el 2014, apareció un trabajo de Hiram Fitzgerald. Hiram Fitzgerald fue el editor muchos años del journal Infant Mental Health. Y la otra oportunidad que tuve de oír y de escuchar la importancia de la figura del padre fue en un congreso de la WAIM en Montreal, en el 2000, en el cual nos dieron medio día para discutir planes de los distintos países en salud mental de primera infancia. Y ahí descubrí que en dos países, en Canadá y en Finlandia, daban un año de licencia postnatal tanto a padre como a madre para criar al bebé. Hace 18 años de eso. Compárenlo con lo que pasa actualmente. Los autores sostienen que el involucramiento paterno se exploraba a través de entrevistas realizadas a las madres y piensan que ese hecho sesgaba las respuestas porque las hacía depender mucho del carácter de la madre. Y comprobaron que involucrando directamente a los padres, es decir, concertando entrevistas directamente con ellos, acomodando la entrevista al horario de padre y entrevistador y observando cómo se comportaba el padre con el bebé, las cosas cambiaban radicalmente. Se piensa que el efecto de la intervención del padre puede ser de tipo indirecto y estar mediado por el tipo de vínculo que el papá sostenga con la mamá. En general, las madres depresivas subestiman el compromiso paterno y exageran las dificultades del niño. Fidgeral y colaboradores, en el trabajo que les mencioné, piensan que fue Charles Lewis quien, en 2012, en la revista Family Science, recordó que había una cantidad de estudios que se habían originado a partir de John Nash en 1965. Y esos estudios hicieron hincapié en la atención que debían poner en la figura del padre. Ahí me di cuenta que no había sido Lebovisi el primero en hablar de esto. Lo que pasa es que Lebovisi era un hombre que estaba muy informado, leía mucho. En la misma línea de inclusión del padre aparecieron trabajos. En el 2009, Fletchner incluyó en el tratamiento de madres con depresión postparto, incluyó al padre en el tratamiento y con muy buen resultado. Y más recientemente, Máximo Amaniti, que se hablaba contigo, yo lo he visto realizar maravillosos tratamientos prenatales con ecografías 3D cuando sospechan que una familia va a tener un hijo y en esa familia van a aparecer dificultades en el establecimiento de las conductas de apego. Entonces, hacen una terapia prenatal cuando están haciendo la ecografía tridimensional. Y es muy lindo porque usan una técnica que empleaba Selma Freiberg, que es el baby talking, que el terapeuta en determinado momento asume como si el bebé estuviera hablando y él lo hace. Entonces, es muy difícil pero es muy adecuado cuando funciona bien. En esta misma línea de inclusión del padre está lo que se llama el gatekeeping en inglés. También Amaniti trabaja en esta línea y se refiere concretamente a que la mamá habilite la participación del padre en la crianza del niño. Y hay otro concepto que es la triadificación, que no es estrictamente el símbolo del edipo, que se conoce en el psicoanálisis, sino que significa la presencia real del padre. Es decir, que es más concreto y más acotado. Pueden haber connotaciones que impliquen la triangulación edípica, pero se refieren estrictamente a eso y trabajan con ese criterio. Y nosotros tomamos esto, por ejemplo, en su momento hicimos un trabajo con niños autistas, con la familia de niños autistas, porque en un momento determinado un autor muy importante, muy relevante en apego, Charles Sina, sostenía, es el autor del Zero to Three, y sostenía que los bebés con autismo no desarrollaban apego. Revisó la postura, sostiene, después sostuvo que sí tienen apego, que ese apego es un apego atípico, pero es un apego. Entonces nosotros trabajamos con Mónica Grover y con Natalia Trenki, trabajamos con las familias, supervisados por Bob Ende, con la familia, filmábamos las secuencias que tenían de alimentación, de baño, etcétera, etcétera, y veíamos cómo se comportaba el bebé en respuesta a las actitudes paternas o maternas, porque se crea un círculo vicioso. Al no responder adecuadamente o en la forma esperada, la madre y el padre sienten que no hay retorno, no tienen ese ida y vuelta que normalmente establece un bebé con los cuidadores. Entonces se desaniman, empiezan a dejar de emitir conductas, y por supuesto el apego, que es atípico, se va a tornar un desastre. Bueno, esto lo hicimos con participación del padre y siguiendo esa orientación. En este momento hay muchos trabajos que intentan dilucidar qué capacidad de parentaje tienen padres y madres, y se han hecho estudios con imaginología, con registros neurohormonales en animales en los cuales el padre interviene en el cuidado de la prole. Hay especies que no, pero hay otras especies que sí, el padre interviene en el cuidado de la prole. Y entonces estudiaron, imaginológicamente, qué sectores del cerebro intervienen en el establecimiento de esos cuidados y cómo se modifican cuando actúan los padres con el bebé. Y entonces eso les da oportunidad de comparar los distintos circuitos y las zonas que están activas, que se encienden, en los padres y en las madres. Hay otros trabajos que exploran lo que se llama el parentaje intuitivo en los padres que esperan un bebé y después cómo es el comportamiento de esos padres en la práctica cuando el bebé nace. Y ven de qué aspectos personales del padre dependen esos aspectos. Y comprueban que los padres que tienen un parentaje intuitivo tienen algo en particular, ¿verdad? refieren que tienen un mayor capital humano, que tienen creencias progresivas, progresistas, y que su paternaje intuitivo, esto es interesante, es mayor si las madres presentan menor autosuficiencia de parentaje intuitivo. Yo en estos temas no puedo dejar de mencionar, porque acá hay personas que se han capacitado, que tienen créditos para aplicar esa técnica, no puedo dejar de mencionar una prueba que es importantísima, la entrevista de apego adulto, Adult Attachment Interview, que es de Mary Main y colaboradores, y que acá hay personas que se acreditaron para poder aplicarla, que es la única prueba que tiene validez del punto de vista pronóstico de las relaciones de apego para trabajos científicos. En Chile, el grupo de Felipe de Canelier sacó una prueba que es más accesible porque esta es costosa, la acreditación es costosa, y que es bastante fiable, digo porque se puede usar la de Felipe. Bueno, entonces dijimos que la observación es una pieza fundamental jerarquizada por la teoría del apego, y obviamente en la historia del desarrollo de la ciencia psicológica, no podemos dejar de mencionar a Freud como primer observador, con el famoso Fordat, a Melanie Klein, que creó una escuela de observación, a Jean Piaget, otro que utilizó la observación, a René Spitz, René Spitz es el antecesor de Robert Emde, Emde es discípulo de René Spitz, Margaret Mahler, Separación e Individuación, esos famosos trabajos, y cantidad de investigadores que dentro de lo que es la corriente apeguista siguen la línea de observación. Yo quiero jerarquizar un trabajo que a mí me impactó mucho, un trabajo de observación, que es el de Claire Balloton, que es una canadiense que tiene un jardín de infantes en el cual están distribuidos en distintos sectores a la vista póster con gestos, por ejemplo, de silencio, gestos significativos, y están distribuidos a la vista de los niños, de los cuidadores, que en general son estudiantes de pregrado, y de la familia, de los padres. Hay 30 signos simbólicos, ¿no? Ellos piensan que los bebés, los infantes, se pueden comunicar antes de tener lenguaje a través de gestos simbólicos, a través de expresiones que no están mediadas por el lenguaje oral, ¿verdad? Bueno, y la esencia de ese trabajo es mostrar que en ese periodo preverbal los niños son capaces de comunicarse con intencionalidad explícita por gestos. Yo les voy a transmitir solo una viñeta de ese caudal de ejemplos que tiene Claire Balloton. Una bebé de 15 meses, 5 días, pequeñita, ¿no? Se detuvo en la mitad de la sala e hizo un gesto de escuchar, ¿no? Al ver su actitud, la cuidadora le comentó que estaba oyendo a Billy, otro niño que estaba en una habitación contigua, y que era también del preescolar. El niño estaba llorando y le dijo que otra cuidadora estaba yendo a consolarlo y hacerlo sentirse mejor. Yo quiero destacar que esto no es solo gestos, porque los cuidadores utilizan el lenguaje, es decir, ponen palabras a lo que están entendiendo y a lo que están viendo. La bebé miró a su cuidadora e hizo gestos de una mamadera y una siesta, a lo que la cuidadora dijo. Pienso que tienes razón. Puede ser que Billy necesite una mamadera y una siesta, mientras repetía los gestos de la mamadera y la siesta. Es decir, el cuidador repite o refrenda con la voz y con el gesto lo que está pasando. La bebé miró a su cuidadora, señaló a Billy e hizo gestos de tristeza, viberón y siesta uno a continuación del otro. Bueno, esta viñeta demuestra que hay clara comprensión de las emociones y hay también un creciente sentido de la empatía, ¿verdad? Eso se ve cuando comenta que Billy quizás se pueda sentir mejor con una mamadera, con una siesta, ¿no? Y esto estaría en consonancia con observaciones que demuestran que los niños a menudo ofrecen al otro un consuelo que ellos mismos desearían recibir en una situación de estrés. Es probable, ¿no? Que la bebé sabe que la mamadera y la siesta son cosas que la hacen sentir a ella mucho mejor cuando está enojada. Bueno, y lo que es importante en esta observación es que la bebé se muestra preocupada por los sentimientos de otro niño, ¿verdad? Del jardín. Y comenta sobre ellos con su cuidadora. Bueno, es un aspecto que no vamos a entrar ahora, pero el tener una experiencia en común es muy importante y el poder comentar sobre ella también lo es. Son elementos que en el trabajo este de Claire Vallotton, que yo lo recomiendo vivamente a mí, me apasionó este trabajo, están reiteradamente mostrados con bebés de... ¿Con los partidos? Claro, sí, sí. Bueno, esto es para... Es un dibujo de Quino, ¿no? Para poder mostrar ahí una pareja que se está besando apasionadamente y se ve que él se fue y ella quedó llorando. Entonces, ¿qué le ofrece el Guillermo? No, está muy bueno eso. La idea central, como se dijo, es que al usar los signos con los infantes, lo que hace eso es favorecer la comunicación bidireccional y favorece el conocimiento de la personalidad del bebé, de sus características. Y se puede entrar en una relación de mayor intimidad con el bebé, ¿verdad? Y acá una reflexión que, digo, es nuestra. Sentados en el medio de una guardería, se puede aprender muchísimo sobre desarrollo de los bebés y de los niños de la primera infancia. Digo, es una herramienta de muchísimo valor la observación. Bueno, y en la segunda mitad del segundo año, es decir, cuando ya tienen un año y medio, los bebés desarrollan otros recursos para expresar su preocupación y el deseo de mejorar las cosas cuando éstas no van bien, ¿verdad? Incluso ofrecen consuelo verbal o ayudan con algo que a ellos los calma, un beso, una curita. Es decir, adoptan una actitud prosocial y empática con respecto al sufrimiento del otro. Y acá algo sobre la empatía, ¿no? Que para el apego es una palabra fundamental. Uno de los pilares de la constitución de la conducta de apego es la empatía. Y yo veo, yo hablé antes de cierto rechazo a la teoría del apego. Yo creo que últimamente lo he notado, yo soy muy paranoico, confieso, digo, ¿no? Me traté, me traté, pero sigo siendo paranoico. No, pero yo creo que ese desprecio por la teoría del apego, que lo tuvimos que soportar durante 30 largos años en muchos ámbitos y que aún hoy persiste en algunos pocos ámbitos, yo creo que se expresa en esto. La palabra empatía tiene una definición muy clara establecida precisamente por los apeguistas y ahora me encontré que se la quiere homologar a la palabra compasión. Sí, sí, a la palabra compasión. Búsquenla etimológicamente, no tiene nada que ver. Porque la empatía no es solo ponerse en el lugar del otro, sino sentir la necesidad de hacer algo por ayudarlo. Y eso está claramente descripto y forma parte del concepto estricto que los apeguistas le dan a la empatía. Es decir, es reconocimiento más respuesta. No es solamente ponerse en el lugar del otro. Es reconocimiento y respuesta. Perdónenme la paranoia, pero tengo que insistir con esto. Miren esto. ¿Se ve ahí? ¿Se mueven? Sí, sí, se ve. ¿Se mueven los chicos? A ver si se mueven ahora. Ay, ay, ay. ¿El técnico? Porque tiene el movimiento. Sí, 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 claro. ¿En el bajo? Sí, porque hay varios con movimiento. Y si no resolvemos este. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Acá tengo el espacio, porque capaz que... Si te da uno el espacio, te... Ah, ¿te parece? Ahí, ahí está. Ahí, ahí sí, ahí sí. Perfecto. ¿Se le gusta el bubu? Ahí está, gracias, gracias. Gracias. Ay, Dios mío. ¿Se puede ver el bubu? Oh, me voy a... Es malo, ¿eh? No puedo ver, pero yo no. ¿Cómo? Porque acá lo está viendo bien. Sí, la pantalla no se está viendo ahí. A ver, si le damos de nuevo. Qué lástima, porque hay varios. Sí, él va. Bueno, para no detenernos, esperemos que se pueda resolver el tema. Acá son estos niños y uno aparece con la rodilla lastimada y el otro deja su tarea de barrer y se agacha y le da un beso en la herida. Es maravilloso. A ver, aquel chico. Apareció el... No, no se podrá conseguir. No, no apareció el técnico. Ah. Pero no, lo hubieran... No sé si... Vamos a llorar, ¿es te digo también? Sí, sí, claro. Y si lo ponemos... en presentación, en lugar, en la forma... ¿Vos lo tenés como video en algún lado? Lo tengo, sí. ¿Querés abrirlo de ahí? Capaz que es... ¿Lo tenés en pendrive? Lo tengo en pendrive, sí, en otro. En otro. Pero esto no lo ponemos. Hay computadoras que no tienen. Solo este. Y en este tenes la presentación. Si, si. Pero acá también está copiado. Ah, traje en dos. Voy a sacarlo y poner el otro ahí. Y volver a abrir la... Si. Ah, no le ponéis lo ponéis. Mira, no... Es una filmación. No sale como tal. Queda el video para acá. Se ve bien acá, pero no ahí. Se ve bien acá, pero no ahí. Espera que no haya agua que arriba. Vale. Que le guste este bubu. Bien. Gracias. No te vayas después. Porque hay otros... Bueno, Alan Shore, que mencionó Alicia, es el que demostró imaginológicamente, se corrió, ¿no? que el apego seguro interviene en la estructuración del hemisferio derecho, que es el que participa en las situaciones de estrés. Concomitantemente, concomitantemente otros autores, con trabajos que se hacían desde el punto de vista humoral, demostraron que el apego seguro interviene en las situaciones de estrés, favoreciendo que se segreguen las cantidades adecuadas de cortisol. El cortisol es una sustancia que precisamente interviene en el estrés y que en cantidades excesivas daña los parénquimas. El apego seguro permite que se segregue en forma adecuada. Estos trabajos, por supuesto, demostraron que la experiencia, es decir, el tipo de apego que se establezca, puede modificar la expresividad de los genes, ¿no? Ya que intervienen factores de tipo epigenético. La conclusión de este artículo es que el crecimiento y la maduración de los varones se ve más afectado que las niñas por el estrés ambiental temprano. Ahora se están realizando muchos estudios que evalúan las alteraciones que producen cierto tipo de tóxicos ambientales, por ejemplo, y que afectan durante el embarazo. Porque afectan muchas de las hormonas de tipo sexual. En la etapa prenatal, por supuesto, ¿no? Y la maduración inmunitaria en la placenta es menor en el varón que en la mujer. Y esta maduración diferente sigue trayectorias individuales con respecto a la susceptibilidad, ya sea hacia la salud o hacia la enfermedad, a lo largo de toda la vida. Esa invulnerabilidad e inmadurez prenatal y postnatal es mayor en el varón que en la mujer, como dijimos. Alcanza la adolescencia y condiciona diferentes patologías en uno y en otra. Por ejemplo, las patologías son diferentes. El varón tiene tendencia a patologías externalizantes y la mujer a patologías internalizantes, como depresión y anorexia. Los varones resultan más propensos a trastornos neuropsiquiátricos del desarrollo. En tanto, las mujeres lo son a afecciones que aparecen más tardíamente. La regulación emocional es un aspecto para el cual los seres humanos no venimos preparados de fábrica. Es decir, no la traemos con nosotros. La adquirimos a través de un proceso regulatorio que nos ofrecen los cuidadores significativos. Es decir, el entorno. Lo importante es que el proceso en el varón depende más tiempo de la interregulación, en tanto en la mujer se hace rápidamente autorregulatorio. Yo me pregunto, como digresión, si muchos dramas pasionales, donde obviamente son los varones los que atacan más que las mujeres, ¿no? En las situaciones de pareja, si no se debe a este hecho, que la separación engancha con un conflicto no resuelto que viene de las primitivas separaciones. Pero esta es una digresión. La regulación emocional constituye un proceso fundamental y por eso mismo en los últimos años concita el interés de variados investigadores. se establece en una relación, no viene determinado desde el nacimiento y depende estrictamente del entorno. Es decir, de aquellos cuidados significativos que se brinden al bebé. Por eso, a mí me gusta decir de un modo metafórico que empezamos siendo en otro. Pero, pero, a condición que ese otro, al mismo tiempo que nos provee ese recurso de regulación, respete la eclosión de nuestro genino ser o ser auténtico. Ustedes se acuerdan del verdadero self de Winnico, ¿no? Sería eso, respetar la naturaleza íntima de cada cual, aunque, por supuesto, lo proveemos de recursos que le permiten regular las emociones. En el trabajo de Schorr muestra que además existe una continuidad de los trastornos que van de la infancia a la adolescencia y muchos de ellos a la edad adulta. Lo que es muy importante, del punto de vista de pensar estrategias preventivas a nivel de políticas de salud, ¿verdad? La patología psiquiátrica, mucha de ella, no empieza hoy, empezó ayer. Y yo creo que uno de los elementos que más nos puso sobre la pista de esta situación es la investigación que se hizo en relación al apego, ¿no? Porque había como una desconexión. Esto es de la infancia y esto es de la edad adulta. Bueno, esta teoría que transcurre a través de la vida demostró que hay una continuidad. Y eso nos permite establecer políticas preventivas. Basados en el conocimiento que tenemos de los tipos de apego, podemos anticipar características de personalidad, de carácter, de temperamento a futuro, ¿verdad? Yo procedí al revés en la elaboración de un libro que fue primero un caso, el de Giza, la niña de la maleta, que era una judía que con menos de un año de edad la sacaron de contrabando del gueto de Varsovia. Y la crió una familia polaca cristiana durante el periodo que fue de ese año de edad hasta el final de la guerra, más o menos a sus seis años, que la familia biológica la reclamó y volvió, no con sus padres que los mataron en los campos de concentración, sino con tíos y se crió acá en nuestro país. Nunca más quiso volver a Europa, no podía hablar del hecho. Yo la descubrí casualmente en una actividad en el colegio seminario, aceptó reunirse conmigo. No fue una terapia, pero claro, yo no me voy a olvidar profesionalmente de lo que sé. Y fue muy interesante porque ella tenía la idea, no tenía idea, pero presumía que su primera infancia había sido muy oscura, cargada de cosas negativas. Y yo le decía que por lo que ella era, por cómo trataba a su familia, por cómo se llevaba con la gente, por lo social que demostraba, por el tratamiento con su nieta, yo le decía que me parecía que había sido muy bien tratada. Bueno, yo terminé el libro en enero y en febrero apareció que la habían descubierto por una foto y se contactó con su hermana polaca. Y bueno, realmente la versión que dio de la primera infancia de Giza era maravillosa porque con un Giza que por 60 años no habló polaco, se encontró con la hermana y empezó a hablar polaco. Es maravilloso, ¿no? Pero yo ¿en qué me basé? Me basé en lo que me enseñó el apego, nada más. La investigación sobre apego nos demostró esta cadena, es un esquema, ¿verdad? Que la piedra fundamental es la empatía, de la empatía, sin empatía no se puede tener o acceder a un apego seguro, del apego seguro se pasa a la función reflectiva. Esta denominación sobre todo pertenece a Fonagy, Baron Cohen le llama teoría de la mente, pero son conceptos, si bien no totalmente equivalentes, son próximos. Y de ahí se pasa a la fortaleza emocional. Lo que yo hice fue recorrerlo en sentido inverso. Me encontré con una persona que tenía fortaleza emocional, gran capacidad reflectiva, supuse que había tenido un apego seguro y me remonté a la época en la cual se constituyen las conductas de apego. Bueno, la piedra fundamental del apego es la empatía, por supuesto. Es una condición que se trae de fábrica, que madura con el crecimiento y la maduración cognitiva, y que está demostrado que cada uno de nosotros trae una empatía particular. No somos todos iguales, pero la empatía se desarrolla. Hay trabajos en las nurseries donde uno o dos bebés concitan el interés de todo el personal y de todos los turnos. Es decir que tienen una capacidad empática mayor, pero esos bebés tienen que ser tratados en el seno de una relación con calidez suficiente para constituir también un apego seguro. Se puede fomentar la empatía. Hay una técnica, que es la técnica de baby watching. Yo les pensaba mostrar un pedacito de la aplicación de la técnica. Nosotros nos formamos en esta técnica, mi mujer y yo, en el 2014 en Edimburgo. La aplicamos en dos instituciones, una pública y otra privada, en la ciudad vieja. Un colegio, un jardín, con niños de cuatro años, cuatro para cinco. La aplicamos en el 2015 y en el 2016 la llevamos a un congreso en Praga, donde el que nos instruyó en la técnica, un alemán, nos supervisó. La técnica consiste en un, por ejemplo, se puede aplicar para cualquier edad, pero en niños, por ejemplo, en un centro educativo, una mamá que tenga un bebé recién nacido, digamos, dos, tres meses, se pone en el centro de una rueda de niños e interactúa naturalmente con el bebé, espontáneamente. Los chicos no lo pueden tocar. Entonces, se trabaja acerca de qué sienten, qué les parece que la mamá sintió. Es decir, tratando de promover, en última instancia, la reflectividad acerca de la situación. Bueno, vamos a ver ahora si funciona esto. ¿Se mueve? Ese es Gastón, el bebé es Gastón. Entonces, miren lo que hace Gastón. ¡Gracias! 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 Este es el jardín público pero en los dos en el público y en el privado nos tocaron dos bebés y dos mamás sensacionales Claro, claro una de las cosas importantes del apego es que demostró que en la imitación hay inteligencia en la imitación hay inteligencia es importante reconocer que en la empatía está la base fundamental del apego seguro la base segura habilita la exploración del entorno como vimos favorece la estructuración del hemisferio derecho y permite aquello que dijimos que en el estrés se segreguen cantidades adecuadas de cortisol porque el apego regula la expresividad de los genes pero además el apego favorece la como dijimos la capacidad reflectiva o teoría de la mente y la fortaleza emocional habitualmente habitualmente se usa la palabra resilience en inglés acá se traduce por resiliencia me parece inútil porque la palabra resistencia quiere decir lo mismo pero bueno pero además el concepto de resilience es un concepto que refiere desde la física al objeto y el bebé si lo tomamos analógicamente analógicamente como objeto no es el único responsable de la fortaleza emocional porque la fortaleza emocional ocurre en una relación entonces no es privativa del objeto en este caso es sujeto pero no es privativa por eso yo hablo de fortaleza emocional me parece mejor término que resilience que traiciona la definición de lo que quiere describir yo le dije que era paranoico bueno no me voy a retratar ahora la capacidad reflectiva o teoría de la mente tiene dos precursores ¿no? uno son los episodios de atención conjunta si el cuidador significativo mira con determinado interés algo el recién nacido lo sigue eso es la atención conjunta los episodios de atención conjunta curiosamente los episodios de atención conjunta están significativamente disminuidos en la población de niños autistas en el trabajo de Walton que les mencioné hay ejemplos lindísimos de atención conjunta ¿no? y la referencia social es el otro precursor saben todos la referencia social lo que es ¿no? es una prueba de laboratorio en la cual bueno si saben y la referencia social implica implica algo del punto de vista de la intelección del bebé ¿verdad? pero ¿qué está en la base de todos estos procesos? está en la base las neuronas espejo que son unas neuronas especiales que describieron estos autores italianos que están mencionados ahí estamos muy sí puede ser nos va a faltar pila de cosas pero bueno no importa ¿y ahora? una cosa importante es que la capacidad reflectiva se puede se puede promover otra cosa que que es la la que ayuda a comprender en definitiva y entender las necesidades del bebé y se ha estudiado esto de la función reflectiva y sobre todo me parece importante porque se ha extendido el campo de influencia de la función reflectiva y se ha tratado de determinar qué madres tienen qué madres no y una cosa que me parece muy interesante estuvimos viendo ayer en el libro este que se publicó trabajos y proyectos con cuidadores bueno hay trabajos de ese tipo con cuidadores que lo que hacen es comparar la información la formación de cuidadores con una forma clásica y con una forma que incluye la capacidad reflectiva y el resultado es favorable significativamente para los cuidadores que son entrenados con esta modalidad y para Bleiberg que es un autor que trabaja trastornos de personalidad hay una opinión contundente acerca de lo importante que es la función reflectiva entonces la la empatía depende del sistema de neuronas espejo y yo ya les conté el caso de los niños autistas pero les quería mostrar este caso miren lo que son las neuronas espejo lo que es la imitación una madre enfermera fue a un curso de reanimación externa de animación artificial con su bebé y entonces cuando terminó la instrucción la bebé quedó sola y miren lo que hizo se detuvo se detuvo se detuvo se detuvo ¿Dejamos acá? Sí. Bueno. Bueno. Dale. Muchísimas gracias. Por favor. Vamos a dar lugar a algunas preguntas. Muchas gracias. Da lugar para muchísimas preguntas. No sé si alguien quiere intervenir. Lo que pasa es que se pasó el tiempo un poco más, pero la verdad que hizo un panorama de todo el apego, de la importancia de la empatía. Tocaste las neuronas espejos también, que es muy importante. No sé. ¿Qué otra pregunta que se pueden hacer? Bueno. Yo te... Sí, podríamos hacer una sola pregunta. Es decir, un niño con un apego inseguro, vamos a decir, en la infancia, ¿verdad? No como el niño, como Guisa, que hubo esa dificultad, que hubo silencios, sino... Ah, perdón. Perdón. ¿Puede haber otros vínculos que pueden cambiar esos apegos, es decir, a lo largo del ciclo vital de la vida? Buenísima la pregunta, Alicia. Claro, una característica del apego que yo no mencioné. En primer lugar, los apegos son promediables y son modificables. Es decir, promediables quiere decir que, por ejemplo, un bebé tiene un mal apego, pongámosle con la mamá. Pero puede haber un papá con el cual tenga un buen apego, un tío, una abuela, un docente. Eso equilibra el desfasaje. Y que son modificables es a través de gestos terapéuticos, por supuesto. En lo que se hace, por ejemplo, que yo les mencioné, las terapias prenatales. Y bueno, se cambia algo que favorece el establecimiento del apego. En un proyecto como este de capacitación a cuidadores, también se les dan elementos para que el vínculo que se establece sea de otra calidad. Y el vínculo con los amigos, en la adolescencia incluso, es importante. El vínculo con los amigos, con otras familias, en la pareja. Y después en la edad adulta también es importante. ¿Quién puede cambiar? Bueno. Ah, perdón. A ver, tenés el micrófono, por favor, rápido. ¿Sabés que me falta la tapita de esto? El chico que dice. Espera, ahora la buscamos. No, hay un... Ah, lleva el del cable. Ahí está más. Yo quería felicitarlo, me gustó muchísimo, como era de esperar, la exposición, ¿verdad? Y me preocupa realmente lo que ocurre con niños pequeños, que veo madres que los ponen frente a los celulares con aplicaciones, con estos programas de... Ay, ahora no me sale el nombre, Pig. Bueno, Peppa Pig. No sé si lo conoce. Pero digo, los niños, desde chiquitos, un año, menos de un año, están frente a las tecnologías como si fuera una cosa... Entiendo que las tecnologías son maravillosas, por supuesto, pero, ¿verdad? Todo aquello que planteaba Spitz, de que no puede sustituir las máquinas, los robots, a la interacción, ¿verdad?, con las personas. Y yo lo que veo es que ahora los jóvenes los ponen demasiado. Entonces, a ver, me gustaría mucho su opinión. Sí, sí. Es un tema real. Indudablemente, el contacto interhumano es fundamental. Y la máquina, la tecnología, inhabilita ese contacto humano. Perdón, me falta el capuchón de esto. Entonces, realmente yo creo que esa pregunta tuya constituye un desafío en el sentido de que tenemos que, de alguna manera, cortar ese círculo vicioso. No, no, ¿tú no tenías esto? No, no, la verdad, porque no. Yo lo traigo. Bueno. Este... Que es un desafío a modificar esa conducta. Fijate que ahora, prácticamente, los bebés usan celulares. Le dan los padres... A nosotros nos pasa en el consultorio que cuando entran los padres a hablar le dejan al niño el celular. Es una práctica que nos horroriza porque el contacto humano es insustituible. Es importante por lo que esto, la reflexión, el tono de voz. Bueno, ya dejamos al otro grupo, pero nos está faltando algo de acá. ¿Hay otra pregunta? Sí. Buenas tardes. Felicitarlos. Realmente es un placer poder escucharlos. Quería hacer una pregunta. Definitivamente el tema del apego nos brinda, de pronto, una alternativa, una posibilidad más de intervención. Bueno, tomando en cuenta que, de pronto, en muchos países, de pronto, latinoamericanos, que somos, de pronto, la mayoría de los que estamos acá presentes, está el tema de la violencia, la violencia de género, el tema de no regular las emociones, de las grandes dificultades en las interacciones, consecuencias, de alguna manera, con los problemas del apego, con la historia que tenemos como sociedad también. Bien, de pronto, ahí en mi pregunta es si es que hay alguna intervención que se haya hecho a nivel, de pronto, de comunidad, social, para trabajar el tema del apego con los adultos y que, de alguna manera, impacte en los niños pequeños. Estaba pensando, ok, intervenimos con los niños pequeños, pero tenemos adultos que realmente no son conscientes, de pronto, de las grandes dificultades que puedan tener. De pronto, pensaba si es que ha habido algún, no sé, si alguna política pública, o de pronto algún comercial, algo que pueda ser masivo y que, de alguna manera, pueda poner en la palestra el tema del vínculo. Gracias, para sensibilizar los adultos. Bueno, debo decir que tu pregunta es muy interesante y es una pregunta que nos formulamos todos. Yo creo que hay respuestas disímiles, porque hay, indudablemente, proyectos en todas las sociedades, en algunas más, en otras menos. En la nuestra los hay, pero, digo, por ejemplo, esto que yo mostré del baby watching es una técnica, como podrán suponer, muy barata, muy económica, porque no cuesta más que ponerse a mirar al bebé y realmente produce resultados muy efectivos, porque disminuye ese problema que tú mencionas, las conductas violentas. Pero, para poder implementar una política que incluya esa técnica, se necesitan voluntades políticas y esas voluntades dependen de las autoridades. Y, por ejemplo, en esa técnica que yo mencioné, en nuestro país, las autoridades han sido sordas a ese tipo de técnica. Pero, obviamente, en el tema de la violencia hay muchos factores. Uno de los factores que interviene es, entre otras cosas, la formación que trae el individuo a partir de las conductas de apego. Y se han hecho, sí, trabajos con adultos en las guarderías comunitarias, se ha hecho eso. Acá, en nuestro país, en los CAIF, se trabaja en ese sentido. Pero es uno de los aspectos. Para encarar el fenómeno de la violencia, que es un fenómeno no exclusivo de una patria, sino que está instalado en muchos lugares del mundo, es necesario coordinar, integrar políticas, acordar, y eso, muchas veces, en los países resulta difícil. Porque, como decía algún compañero ayer acá, cada maestrito tiene su librito. Y hay pequeñas chacritas, pequeños intereses, que impiden ese acuerdo más universal. Ese tema que tú trajiste nos preocupa a todos. Vamos a dejar por acá. Bueno. Bueno, muy bien.